Mañana pues estamos muy agradecidos primeramente con Dios y luego con nuestra patria Guatemala porque nos ha dado un día maravilloso, un día como sólo Dios lo sabe dar, pintado de sol, de nubes y tan alegre todo el día de hoy. Disfrutemos porque hoy estamos y el otro año no sabemos, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por atender ya ese llamado y vamos a dar inicio a la actividad programada sin antes pues pedirles a todos ustedes que se pongan de pie y vamos a mencionar el nombre de la persona quien tendrá a su cargo esta actividad. Una persona que como mujer seguramente ha dado mucho a esta población. Gracias también a nuestros padres quienes nos han dado esa oportunidad de poder desarrollarnos y que seguramente tenemos un sueño especial para la niñez y la juventud. Vamos a llamar a este lugar a la profesora María del Carmen Patal Colorado de Salazar quien va a conducir esta actividad. Recibimos a la profesora con fuertes aplausos. Oh mi Dios, grandes e incomparables son tus maravillas. Un buen día para cada uno de ustedes, a los apreciables directores, compañeros, alumnos, padres de familia que nos honran con su presencia. Daremos inicio a la programación preparada para esta mañana y como primer punto tenemos la invocación al supremo creador a cargo del estudiante Cristian Eliezar Upun, estudiante de la Escuela Oficial Mixta de Vía Linda.